Vean que es la rumorosa de Mexicali Vean nada mas Va a ver un trailer Vean nada mas La rumorosa Que cansada Vean nada mas Que hermoso ¿Dónde esta el trailer? Va y va y va y va el trailer Con mi maquillada y con mi cabello suelto Y con frio Vienen trailers Vienen otros trailers Hay caballo ¿Dónde estoy? Ah no perdí Ay que frio Vean nada mas Ahí esta mi carro Ya me voy Ya me voy porque voy a manejar Bye 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 No 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 No